Bajo los candentes rayos del sol, en tierras de Egipto, una humilde aldea es atacada por las hordas de los peruinos llamados las hienas del desierto. Y no lejos de allí, dos jinetes avanzaban y al llegar a lo alto de una colina, detenían el paso oteando el horizonte. Hasta ellos llegaba el rumor de la masacre y el viento traía el hedor de sangre. Uno de los jinetes, un criado árabe, enjuto de carnes y pez cefrina, señalaba tembloroso hacia un punto en el horizonte. ¡Ahí! ¡Ahí Zahid! ¡Mirad hacia el oriente! ¡Los chacales del desierto atacan una aldea! ¡Mirad Zahid! ¡Mirad! El segundo jinete envuelto en blanca túnica que lo protegía del sol del desierto, dejando apenas descubierto parte de su rostro, clavaba sus azules ojos en dirección a la aldea atacada. Su diestra ceñía con fuerza las bridas de su cabalgadura y un gesto de rabia se dibujaba en su boca. ¡Los chacales del desierto! ¡Infieles! ¡Viva las traicioneras a quienes no pueden perderse! ¡Haré caer sobre sus cabezas toda la furia de Amonra! ¡Tú Zahid! ¿Y qué puedes hacer tú contra ellos? ¡Son cientos de beduinos convertidos en fieras hambrientas de sangre! ¡La furia de Amonra está desencadenada y yo soy su mano justicia! ¡Levanta los ojos al cielo y sé testigo de mi poder! Aquel extraño hombre apretó el puño y señaló en dirección al cielo y al momento el sol se oscureció. ¡Alan los protejan! ¡El día se hace noche! ¡Ha bastado que levantes la mano para que el sol se oscurezca! ¿Quién eres ahí? ¿Quién eres? ¡Sólo sé tu nombre! ¡Calimán! ¿Quién eres? ¿Un dios de extraños poderes? ¿O el demonio convertido en hombre? ¿Quién eres, Calimán? Calimán. Extraño nombre y extraño personaje. Calimán, que permanecía rígido como un dios del desierto hecho hombre. Inmóvil, con los músculos en tensión y su diestra apuntando al cielo. A ese cielo que antes era llamarada de luz y ahora se iba cubriendo lentamente con las sombras de la noche. ¡Qué terribles y extraños poderes poseía aquel hombre! ¡Calimán! Para hacer del día a la noche. Su blanca túnica había resbalado hasta sus hombros, dejando ver su rostro por completo. Era un rostro de belleza varonil, desbronceada, boca perfectamente dibujada con un fino bigote que le daba rasgos severos. Mandíbulas urrecias de las que partían los músculos vigorosos del cuello, delatando su complexión atlética y varonil. Calimán, que clavaba sus azules ojos hacia el sol en gesto retador y desafiante. El criado árabe, tenoroso hasta las lágrimas, caía de rodillas sobre la arena candente, implorando misericordia a aquel hombre extraño. ¡Hala, guarde mi alma! ¡Hala, me proteja ante este hombre de poderes diabólicos! ¡No! ¡Calla! 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 No eres tú quien tiene que temer la ira de Amonra. Es que... Son ellos, los peduinos, los chacales del desierto que ahora mismo sienten el terror y la angustia. No se escuchan ya sus gritos de fieras hambrientas de sangre. El terror los ha paralizado. Y así era el efecto. Los meduinos habían suspendido su ataque a la aldea. Temerosos al ver que el día se hacía noche, habían callado sus gritos y miraban aterrorizados hacia el cielo. Ese cielo que cada vez será más negro. La ira de Amonra cae sobre nosotros. ¡Mirad! ¡Mirad, hermanos! El cielo cada vez se hace más negro. El dios Sol, Amonra, se oculta para dejarnos entre las tinieblas. Y Ali Farah, el sanguinario jefe de los beduinos, paralizado por el terror, miraba hacia el cielo totalmente obscurecido. ¡Huyamos! ¡Huyamos, hermanos! ¡Escapemos de la ira de Amonra! ¡Escapemos de la furia de Isis! ¡Huyamos! ¡Huyamos! Ali Farah huía presa del terror. Y tras él, todos los beduinos temerosos se alejaban, desistiendo así del ataque a la aldea. ¡Mirad! ¡Mirad, Zahid! ¡Los beduinos han abandonado la aldea! ¡Huyen hacia el desierto! ¡Temerosos de la Julia de Amonra! ¡Huyen! ¡Huyen! ¡Y al momento las tinieblas se desvanecen! ¡Es verdad, Zahid! ¡Ahora el sol empieza a brillar de nuevo sobre el desierto! ¡El día se vuelve! ¡Y vuelve a ser día! ¡Por Alá! ¡Por Alá te ruego, Zahid! ¡Te conduelas de esta miserable criatura, de este incrédulo! ¡Y le digas qué extraños poderes tienes para hacerte el día a la noche y volver a tener la luz con solo un movimiento de tu mano! Calimán sonríe burlón y divertido. Por vez primera desaparece de su rostro la expresión de furia y se deja ver como un hombre que celebra un triunfo bien planeado. Los rasgos de su cara se tornan suaves y amables y deja de ser extraño para convertirse en un hombre seguro de sus actos. El criado árabe, tembloroso y anhelante, no cesaba de gemir y pegar con su frente repetidas veces sobre la arena del desierto. ¡Por Alá! ¡Que me cortarán la lengua cuando relate que fui testigo de los extraños poderes de un hombre Dios! Decidme, Zahid, decidme de qué poderosos maleficios está dotada tu alma que eres capaz de hacer del día a la noche. Para salvar tu lengua y no pecar de mentiroso decir que fuiste testigo en pleno desierto de un eclipse solar. ¡Sólo eso! Un fenómeno de la naturaleza que, aunque no se repite en muchos años, esta vez ha servido para hacer que los peduinos huyan presas del terror. ¡Eclipse! ¡Eclipse, Zahid! ¡Eclipse solar! Nunca tan oportuno como ahora. Ya lo ves, soy sincero y te digo la verdad. No tengo extraños poderes como tú pensabas. No, no, Zahid. Quieres ocultar tu identidad a este pobre guía, a este pobre rata del desierto. ¡Eres tú el demonio, sí! El demonio disfrazado de hombre y que ahora trata de denegar sus poderes. Viene, piensa lo que quieras. Que las leyendas surgen de hombres tan mentirosos y ciegos como camino. En marcha, pues, que debo llegar antes de la nochecera a Puerto Alfa. Monta de una vez y prosigamos el camino. Si no quieres que haga uso de mis extraños poderes y te convierta en sapo para que aprendas a comprender estas cosas. No, y te arrastres toda tu vida por el cambio. No, no. Escucha, yo obedezco, Zahid. Zahid Dios. Calimán. Calimán. Ese nombre estará siempre en mis labios. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En marcha, pues! Calimán. 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 El hombre Dios. El hombre que convierte el día en noche. Calimán. Esa noche, aquel extraño hombre, Calimán Acompañado del criado árabe Llegaba al puerto de Jalfa en el Mar Rojo Puerto de Oriente Lugar de comunicación hacia la Arabia Saudita Y punto de embarque hacia el canal de Suez Puerto de Jalfa Todo el misterio de la tierra de Oriente Plasmado en un conjunto de casuchas blancas Y retorcidos callejones Puerto de Jalfa En el que se veían confundidas Las diferentes razas de Oriente Turcos, árabes, egipcios y judíos Mezcla de mercado y ciudad De puerto y de pueblo oriental Hassan Hassan Ordena, ordena Zahid Dios Zahid Dios ¿Es así como me llaman? Zahid Dios Que dominas la luz y la noche Bien, Hassan Me doy cuenta que jamás te quitaré esa idea de tu cabeza Eres omnipotente Poderoso y extraño, Zahid Dios Que los buitres me arranquen la lengua a cimiento Bien Pues el Zahid Dios quiere que lo dejes en paz Me echas de tu lado, Zahid Dios Déjame estar contigo Seré el criado fiel que se arrastrará a tus pies cuando lo ordenes Déjame seguir a tu lado Imposible Debo embarcarme esta misma noche, Zahid Zahid Estoy satisfecho de tu trabajo Cumpliste bien al llevarme a través del desierto Y quiero pagar tus servicios Toma No, no, Zahid Dios No aceptaré tu dinero Mi alma vivirá agradecida De que este humilde criado Esta rata del desierto Haya podido servir A tan omnipotente señor Zahid Dios Pues hasta los omnipotentes señores Debemos pagar los servicios de quien nos ayuda Guárdate esas monedas Que bien ganado a las diez Que la paz de Alá sea contigo, Zahid Dios Guardaré estas monedas como un recuerdo De que servía tan omnipotente señor Y que las ratas me destrocen los ojos y miento Te recordaré hasta el día de mi muerte Como el Zahid Dios Que domina la luz y la sombra Basta tan solo que recuerdes mi nombre Calimán Sí Calimán Zahid Dios Ah, bien sea pues Si es tu deseo Que Alá sea contigo Que Alá guíe tus pasos por el camino del bien Que Alá proteja tu sabiduría y tu omnipotencia Zahid Dios Calimán Calimán Y esa misma noche El criado árabe Hassan Pregonaba ferviente y alucinado los hechos de que había sido testigo Por la gloria de Alá y la paz de Mahoma Juro que he sido testigo y compañero de un dios del desierto Escuchen, escuchen por favor Un hombre llamado Calimán Compintió el día y noche Os digo la verdad En medio del desierto supo invocar a sus dioses Amon-Ra, Isis Y el sol ardiente del desierto se tornó en tinieblas ¡En tinieblas! Os digo la verdad Es el hombre omnipotente que domina la luz y las sombras Es el dios ahí Calimán Calimán El pobre criado trataba inútilmente de convencer a todos que decía la verdad Iba llegando a todos los tubullos y barracas frecuentados por árabes, turcos y maometanos Pregonando su increíble historia Juro por la memoria de Alá que no miento El Zahid Dios levantó la diestra y el punto en día se hizo de noche ¡Creedme! Su nombre es Calimán ¡Calimán! Zahid Dios Que domina las tinieblas y la luz Un hombre envuelto en túnica negra se interesó en la narración del criado Esperó a que éste saliera de aquel tubullo Y lo siguió por las estrechas callejuelas Oscuras Y peligrosas Nadie cree en mis palabras Nadie pude dar fe de que este humilde criado Este miserable rata del desierto fue testigo del poder de un hombre estrado O tal vez de un demonio Calimán Calimán Yo te creo Yo creo en tus palabras, Zahid ¿Quién eres? Creo en tus palabras y me interesa la historia que has relatado a esos incrédulos Habla Dime quién es Calimán Habla vuestra Padra que se unte en tu corazón Sí, lo diré Esta mañana Al cruzar el desierto Al llegar a la ribera del Bajo Nilo Descubrimos que los beduinos Esas hienas del desierto Atacaban una aldea Sigue Mi señor invocó al dios Amonra Y levantando la diestra Así el cielo convirtió el día en noche Y en punto los beduinos huyeron presas del pánico ¿Quién eres el hombre de tan extraños poderes? Dijo llamarse Calimán Calimán Es Zahid Dios Zahid Dios que domina las tinieblas y la luz ¿Dónde lo has dejado? Contesta Se embarcó rumbo a Suez Partió hace unas horas ¿Volverá algún día a estas tierras? No lo sé Es un hombre tan extraño ¿Pero quién eres tú? ¿Qué tanto te interesas por él? Ve mi rostro y lo sabrás Ve mi cara a cara ¡Ahora me ampare! ¡Eres el jefe de los beduinos! ¡Ale farfar! Vean los perros del infierno ¡Deboren tu alma! ¡Toma! ¡Me ampare! Mi raga probó la sangre de este perro mentiroso Algún día Algún día probará la sangre de Calimán Algún día Lejos A miles de kilómetros de Puerto Jalpa En la austera ciudad de Londres El egipcio Sarur esperaba impaciente alguna noticia que aliviara su angustia Nervioso Inquieto Se paseaba por la amplia biblioteca de la mansión del profesor Douglas Farrell ¿Sarur? Eh... Profesor Douglas Ha logrado saber algo Me he comunicado telefónicamente con las autoridades de El Cairo Y las noticias que recibí no pueden ser más amargas Hable ¿Qué ha sucedido? Me informaron que efectivamente los ataques de los beduinos a las aldeas Han aumentado considerablemente El ejército y autoridades civiles han tratado de impedirlo Pero por desgracia No se ha logrado nada efectivo Las hordas de beduinos comandadas por un tal Ali Farah Se han convertido en el terror de toda la región del Bajo Nilo ¿Y qué saben de mi aldea? ¿Nefris ha sido saqueada por los beduinos? Ah... No pudieron darme datos precisos La comunicación hacia esas tierras está interrumpida Lo siento Hubiera querido traerte noticias halagadoras, pero... Debo partir inmediatamente a Nefris Cada minuto, cada segundo que pase lejos de ahí resulta fatal La seguridad de Nila y su padre Todos mis hermanos de raza están en peligro Mientras no se pueda acabar con las hordas de beduinos Calma, calma, Sarur He solicitado un permiso de las autoridades inglesas Para organizar una expedición hacia Nefris Ahora más que nunca los dos tenemos suficientes motivos Para realizar el viaje Tú por la necesidad de saber la suerte que ha corrido tu gente Yo por mi afán de continuar las investigaciones Que me lleven a descubrir la tumba de Ramez III Sí Mi interés es por noticias sentimentales Es suyo Únicamente por curiosidad científica Sarur No debes decir eso Yo... Perdone, no quise ofenderlo, profesor Será mejor retirarme Con su permiso El profesor Douglas hubiera querido encontrar la palabra justa Para aliviar la pena del egipcio Sarur Y tuvo que resignarse A ver salir al joven hacia los amplios jardines de la casona Después Fijó su atención en el altero de documentos y legajos Que se encontraban en su escritorio La voz de su hija Jane lo hizo reaccionar ¿Papá? Buenas noticias, papá ¿Qué es, hija? Entérate del contenido de esta carta ¿Cómo? Pero esto... Esto es... La autorización del gobierno inglés para iniciar la expedición rumbo a Nefris Para proseguir las investigaciones que nos llevarán a descubrir la tumba de Ramez III Te advertí que era una gran noticia ¿Cuándo partiremos? Mientras más pronto mejor, hija Iré a reservar nuestros pasajes de avión rumbo a El Cairo Alista lo necesario Que lo más seguro es que salgamos mañana mismo Sarur se alegrará tanto cuando lo sepa Y serás tú misma quien se lo diga Anda, hija Lo encontrarás en el jardín Se siente tan deprimido por no tener noticias de su amada Mila Que tus palabras le darán ánimos y esperanzas Ve con él, hija Ve con él El egipcio Sarur Permanecía en un lugar apartado del amplio jardín Las primeras sombras de la tarde Invadían lentamente los rincones Y en las manos del egipcio Sarur Brillaba una daga de fino acero damasquino Soy el culpable de la desgracia de mi gente Fui tan necio Tan cobarde de abandonarlo Sabiendo que el peligro acecha cada instante Dios es de Egipto Hazme valor para hundir esta daga en mi pecho Y salvar mi alma del pecado de traición Aliviad con mi muerte la desesperación La daga temblaba en las manos del egipcio Sarur Gruesas gotas de sudor surcaban su frente Poco a poco Fue acercando el filo de la daga a la altura del corazón Y sintió el frío acero de la hoja Que hería sus carnes La muerte Oh dioses de Egipto Dadme valor Dadme valor para borrar de mi alma Los remordimientos y la angustia Dejadme consumar este sacrificio Como tal vez se ha consumado el de mi amada Lila Valor Valor para acabar con mi vida inútil Cobarde ¡Falor! ¡Falor! La voz de Jane lo hizo reaccionar Era como si de pronto despertara a una realidad Que hasta entonces no había querido comprender La daga tembló en sus manos Y cayó pesadamente ¡Sarur! ¿Qué iba a hacer usted? Esa daga que ha resbalado de sus manos Pero es usted tan necio, tan cobarde Para buscar la muerte como único recurso ¡Falor!